Gracias. Las marcas, no, 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 qué barbaridad, de la ropa, de los relojes, de mal gusto. Entonces, a una gente que uno quiere, a un hijo, a una gente cercana, ¿cuál es el mejor consejo? Es mejor la pobreza que la deshonra y de manera especial a los jóvenes que se alejen lo más que se pueda del dinero, de lo material. El lujo barato, las marcas, no, 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 qué barbaridad, de la ropa, de los relojes, de mal gusto. Entonces, a una gente que uno quiere, a un hijo, a una gente cercana, ¿cuál es el mejor consejo? Es mejor la pobreza que la deshonra y de manera especial a los jóvenes que se alejen lo más que se pueda del dinero, de lo material. El lujo barato, las marcas, no, 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 qué barbaridad, de la ropa, de los relojes, de mal gusto. Entonces, a una gente que uno quiere, a un hijo.